Buenos días amigos, bienvenidos nuevamente a vuestro canal Lugares con Encanto y hoy estamos en Cali Casas, es un pequeño pueblo muy cerquita de Granada y vamos a visitar una pequeña cosa que hay aquí, es los restos de un acueducto árabe. Pues fijaros, aquí tenemos todo este lienzo de lo que queda del acueducto, si gira la cámara, Javier, di hola, y aquí otro pequeño trozo y si os fijáis, los sillares que aquí utilizaron, que es perfectamente cortado con los bloques de sillar y aquí ya la mampostería pues con la típica argamasa del periodo nazarí, el calicostrado, muy usado en la Alhambra y también aquí. Y nada, vamos a recorrerlo hasta el final y volveremos y no hay nada más aquí, este trocito de acueducto, pues bueno, son pequeñas curiosidades en estos pueblos menos conocidos de la provincia de Granada. ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues fijaros qué pedazo de arco encontramos aquí en este lienzo de acueducto que aún se conserva y si lo miramos bien seamos realistas. Esto es árabe, así está catalogado, pero esto nos hace dudar. Y en efecto, los últimos estudios también barajan la posibilidad de que el origen de este acueducto sea romano. De hecho, estos sillares, allí hemos visto algunos, en las construcciones romanas y los que hemos podido ver algún tipo de construcción romana, pues también se asemejan bastante. En fin, serán los arqueólogos y los estudiosos los que nos confirmen si esto sigue siendo árabe como viene siendo hasta ahora o si por el contrario tiene un origen romano. Y bueno, pues el acueducto ya termina ahí adelante un poco más adelante. Como siempre, pues las labores agrícolas, aquí tenemos olivar, un olivar, ahí han corrado una colmena en la propia pared, pues han hecho un poco que lo que queda se desvirtúe. Y sí tenemos, curiosamente, la acequia ya moderna, que, bueno, pues va justamente a ras del primitivo acueducto. Es decir, el agua ha seguido su curso por miles de años por el mismo sitio. Y nada, vámonos hasta la punta y espero que este pequeño detalle arqueológico os haya gustado aquí en Calicasas. ¡Suscríbete al canal!